¡Wheel! Ya viene mi día, ¿qué me vas a regalar? Hola a todos, soy Will y en el video de hoy vengo a ayudarles con una de las dudas más grandes que tenemos en el mes de mayo. Todos nos preguntamos qué darle a mamá este mes, pensamos en flores, chocolates y hasta serenata. Pero la verdad es que siempre queremos darle un regalo que puedan usar y disfrutar. Por eso, en el video de hoy les vamos a dar un top de los mejores regalos para nuestra mamá. ¡Vamos! Pensemos en la forma de comunicarnos con ellas. Ya es momento de que deje atrás ese celular que ni WhatsApp tiene. Y es hora de que ella esté en el grupo familiar. Por eso, en Alcosto tenemos modelos de todas las marcas de celulares con características increíbles. Encontrarás el equipo con el que ella mandará las mejores cadenas. ¿Son de los que tienen mamá deportiva? Actualmente, mantenernos en forma es lo más importante. Y nuestras mamás no se quedan atrás. Por eso, una banda de ejercicio es un gran regalo para ellas. Pues con ella pueden monitorear la frecuencia cardíaca y establecer modos de ejercicio, el soporte perfecto para esos días fit. Pero a ellas también les gusta escuchar música mientras están en el gimnasio o corriendo. Es por eso que unos audífonos también se convierten en una opción perfecta. Los encontramos inalámbricos y con Bluetooth. Ustedes eligen los que más los sorprendan. Ahora, si de cuidado personal hablamos, Alcosto también tiene un regalo perfecto para mamá. Encontramos planchas para el cabello, secadoras o máquinas depiladoras. Un kit para que se mantengan tan lindas como siempre. ¿Son de mamás trabajadoras y modernas? Para ellas tenemos un compañero de trabajo único que les facilitará mucho las cosas. Los relojes inteligentes. Una opción elegante y útil para ellas, pues pueden conectarlo a sus smartphones y facilitar muchas cosas de lo que hacen todos los días. Para que sigan siendo un ejemplo a seguir. Y para las mamás más tradicionales, la línea de hogar que encuentran en Alcosto es increíble. Artículos y utensilios para que sigan siendo la mejor chef del mundo. Yo ya me decidí y le compré todo esto a mi mamá. Así que no olviden ese día darle el regalo, un abrazo y un te amo para hacer de este un día inolvidable. Visiten nuestras tiendas o ingresen ya a Alcosto.com Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y cuéntenos en los comentarios cuál es el regalo ideal para mamá. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.